Gracias, presidentas, senadoras y senadores. Hoy la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social pone a consideración de esta Asamblea cinco dictámenes relevantes que tienen que ver con mejorar la vida, la calidad de vida de las personas. En particular, deseo referirme a dos de ellos que nos parecen de especial relevancia por su impacto en la población más vulnerable del país. En primer término, deseo señalar que el dictamen por el que se reforma la Ley de Vivienda, la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en materia de accesibilidad a la vivienda. Coincidimos en el sentido de inclusión en materia de vivienda de las personas con discapacidad. Toda vivienda debe ser accesible y diseñada para que las personas puedan hacer uso de ella y no después adaptar las viviendas una vez que las personas la habitan y que tienen limitaciones físicas o alguna discapacidad. Esto está consagrado en los derechos humanos, el derecho a una vivienda digna y decorosa y debemos hacerlo valer. Estela, una joven con discapacidad que se traslada en silla de ruedas y que cuando adquirieron su vivienda después la invirtieron para poderla adaptar. Yo creo que es un ejemplo claro de que el Senado tiene que legislar en esta materia y tenemos que sensibilizarnos con estos grupos y por eso hoy estamos participando a favor de estos dictámenes. De ahí la pertinencia de establecer que sea la Comisión Nacional de Vivienda la instancia encargada de promover el uso de la tecnología y que fomente la innovación arquitectónica a través de convenios con personas u organizaciones especializadas que contribuyan a alcanzar los objetivos del Programa Nacional de Vivienda, con especial énfasis en las viviendas destinadas a la población adulta mayor y con discapacidad. La movilidad para las personas adultas mayores y con discapacidad en el contexto de la vivienda no debe limitarse al interior de la misma, por ello es importante este dictamen que precisa también la accesibilidad que debe asegurarse en los exteriores. En tal sentido es fundamental promover y fomentar una nueva política en el diseño y construcción de vivienda adaptada que considere las características y capacidades físicas de sus habitantes, en particular de las personas de la tercera edad o de las personas con alguna discapacidad. Por ello votaremos en nuestro grupo a favor de estos dictámenes. Y el segundo dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, al que deseo referirme es la reforma al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, que propone establecer como prioridad y de interés público los programas dirigidos a cumplir con los apoyos a personas con discapacidad, las pensiones a las personas adultas mayores y las becas para estudiantes en situación de pobreza, la cual deriva de la modificación al artículo cuarto de la Constitución. Y lo digo fuerte y claro porque el grupo mayoritario de Morena, el presidente y muchos más han mentido al pueblo de México diciendo que lo votamos en contra. Aprovechando este dictamen, vamos a votar a favor de este dictamen y votamos a favor también este derecho constitucional en la pasada aprobación de este dictamen. Mediante dicha reforma constitucional establecimos que el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas con alguna discapacidad permanente, a las personas adultas mayores que tendrán derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva y se crea el sistema de becas a estudiantes de todos los niveles escolares con prioridad a las y los pertenecientes a familias que se encuentren en condición de pobreza para garantizar con equidad el derecho a la educación. Es importante que la entrega de este tipo de apoyos que ya se otorgan en nuestro país desde hace más de 20 años, por cierto, que se siga consolidando nuestro marco jurídico como una prioridad del Estado mexicano y que se concreten las políticas públicas en materia de desarrollo social. Sin duda, hoy damos un paso más en la atención de quienes más lo necesitan. En ellos seguramente habrá unanimidad en esta Asamblea, pero cabe mencionar, y lo voy a hacer, que lamentamos también que la aplicación de estos programas se siga incurriendo en la desviación para utilizarlos con fines electorales, como hoy lo estamos viendo a nivel nacional en el proceso de revocación de mandato, con lo cual se pervierte el profundo sentido social de estos programas. Por lo anterior, votaremos a favor de estos dictámenes. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora Saldaña.